Ahora sí, ingresemos a la revisión del reglamento del proceso de evaluación que ha sido aprobado por resolución procuradurial 81 quebrado 2017 del 2 de mayo del 2017. El objeto de este reglamento es regular el proceso de evaluación estableciendo procedimientos, criterios de selección, parámetros e instrumentos aplicables a la evaluación de las acciones jurídicas de precautela y defensa realizadas por las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos judiciales de la Administración Pública. Su ámbito de aplicación son los servidores públicos de la Procuraduría General del Estado quienes efectúan las evaluaciones y las o los abogados de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de la sustanciación de los procesos judiciales. Dentro de las definiciones que realiza este reglamento podemos identificar las siguientes que son las más relevantes. La evaluación que ya ha sido definida por el Decreto Supremo 2739, en este caso la evaluación es la valoración jurídica que realiza la Procuraduría General del Estado al ejercicio de las acciones de precautela y defensa de los intereses del Estado, ejecutadas por las y los abogados de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de la sustanciación de procesos judiciales de la Administración Pública, aplicando técnicas de auditoría jurídica bajo criterios reglados que permitan identificar la diligencia o negligencia en su tramitación. A efectos de esta valoración jurídica también se ha definido qué se considera la diligencia y, en su contrario, qué es la negligencia. Repasemos. La diligencia ha sido definida como la acción idónea y oportuna en cumplimiento de la normativa aplicable que realizan las y los abogados de la unidad jurídica o la instancia a cargo de los procesos judiciales. La negligencia es esa falta de acción idónea y oportuna en el cumplimiento de la normativa aplicable en que incurren las y los abogados de estas unidades jurídicas. La suficiencia es la calificación respecto a la adecuada argumentación fáctica y o jurídica de la pretensión que exponen las y los abogados de la unidad jurídica o la instancia a cargo de procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales, así como la calificación referente a patrones adecuados en el funcionamiento de la unidad jurídica. La insuficiencia es la calificación respecto a la inadecuada argumentación fáctica y o jurídica de la pretensión que exponen las y los abogados de la unidad jurídica a cargo del proceso judicial, así como la calificación referente a patrones deficitarios en el funcionamiento de estas unidades jurídicas. La finalidad de esta evaluación es la de velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las y los abogados de la unidad jurídica o la instancia a cargo de los procesos judiciales, precautelando los intereses del Estado. Los objetivos que persigue esta evaluación ya han sido definidos por el Decreto Supremo 2739 y que han sido plasmados en este reglamento. Entre los criterios de selección de los procesos judiciales a ser evaluados se tienen los siguientes, que identifican un criterio de priorización y no de exclusión. Se priorizan dentro de estos procesos los que tienen una cuantía relevante en litigio. Esto se identifica a través del sistema ROPE. Los que identifican relevancia social del proceso. Los que tienen una temporalidad respecto al inicio del proceso judicial evaluado, así como los procesos concluidos que cuenten con una sentencia ejecutoriada contraria a los intereses del Estado en las dos últimas gestiones anteriores al inicio de la evaluación, en los que existan denuncias o indicios de irregularidades. En cualquier caso, el procurador o la procuradora general del Estado, en el marco de sus atribuciones legales, puede instruir la evaluación de procesos judiciales específicos, saliendo de estos criterios de priorización. La evaluación de estas acciones jurídicas de pregutela y defensa se realizan en base a los siguientes parámetros. Los sustantivos. Bajo este parámetro se aplicarán las valoraciones de suficiencia e insuficiencia, conforme hemos visto de las definiciones previamente. Respecto a la fundamentación fáctica precisa y circunstanciada en la demanda, la contestación, la reconvención, la denuncia, querella o acusación particular, las excepciones e incidentes del proceso con la determinación de la cuantía patrimonial en litigio, y respecto a la fundamentación jurídica idónea en la demanda, contestación, la reconvención, denuncia, querella o acusación particular, excepciones e incidentes, analizando la subsunción del hecho al derecho fundado en normativa aplicable, la jurisprudencia y la doctrina legal que sea aplicable al caso concreto, o cuando corresponda. Los parámetros procesales donde se aplicarán las valoraciones de diligencia o negligencia respecto a la oportunidad en la interposición de acciones jurídicas de precautela de los intereses del Estado respecto a la solicitud y materialización de medidas precautorias o cautelares en resguardo del patrimonio del Estado, realización de acciones jurídicas de impulso procesal traducidas en oportunas solicitudes de pronunciamientos judiciales o fiscales respecto a la pretensión, cumplimiento de plazos procesales previstos por ley, idoneidad en la interposición y fundamentación de recursos cumpliendo los requisitos procesales exigidos para cada recurso, la expresión de agravios y la invocación del precedente contradictorio si es que corresponde. Y finalmente, sobre las acciones tendientes a la ejecución de resoluciones judiciales ejecutoriadas dirigidas a la recuperación del daño patrimonial causado al Estado. Y finalmente, otro parámetro de evaluación se refiere al funcionamiento y gestión de la unidad jurídica donde se aplican las valoraciones de suficiencia e insuficiencia respecto a la estructura orgánica y funcional de la unidad jurídica, así como la asignación de casos, respecto a la formación especializada de las y los abogados y respecto al seguimiento y control de la gestión de los procesos judiciales. Dentro de las recomendaciones procuraduriales, este reglamento prevé las siguientes. Las preventivas, destinadas a que se adopten medidas necesarias para el ejercicio diligente de las acciones jurídicas y de defensa legal del Estado a ser implementadas por la máxima autoridad ejecutiva de la institución, entidad o empresa de la administración pública y las y los abogados de la unidad jurídica evaluada. Las recomendaciones correctivas, destinadas a instar a la máxima autoridad ejecutiva de la institución, entidad o empresa de la administración pública evaluada al inicio de acciones que correspondan contra las y los abogados negligentes a cargo de los procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales. Y las recomendaciones de funcionamiento y gestión destinadas a instar a la máxima autoridad ejecutiva de la institución evaluada a implementar acciones necesarias para el diligente funcionamiento de la unidad jurídica y de gestión de los procesos judiciales. En caso de no observarse insuficiencias o negligencias en la evaluación de los procesos judiciales de una institución, la Procuraduría General del Estado emite una nota de inexistencia de observaciones al no haberse identificado justamente estos patrones deficitarios de funcionamiento o de gestión de la unidad jurídica ni insuficiencia en los parámetros sustantivos o negligencia en los parámetros procesales. Este reglamento además prevé acciones dentro del proceso de evaluación de las autoridades y servidores públicos de la Procuraduría General del Estado. Entre estos, los más relevantes son quienes realizan las evaluaciones a los procesos judiciales. Las abogadas y abogados responsables del proceso de evaluación realizan el plan de trabajo del proceso de evaluación, participan en las reuniones de coordinación y aclaración con la unidad jurídica o la instancia a cargo evaluada, efectúan el relevamiento de información de los procesos judiciales objeto de la evaluación en sede judicial o fiscal, elaboran el informe de evaluación, el proyecto de recomendación procuradurial o nota de inexistencia de observaciones y remiten a su superior jerárquico, ya sea al director general de evaluación e intervención o al director departamental que corresponda para su revisión y aprobación. También informan a este superior jerárquico sobre la aceptación, observación o la falta de pronunciamiento a las recomendaciones procuraduriales y realizan el seguimiento e informan a su director general o al director departamental según corresponda sobre la implementación de las recomendaciones procuraduriales. Ya en el proceso de evaluación propiamente dicho, debe justificarse técnicamente este proceso de evaluación a través de un informe de programación anual que se haga o de la justificación a procesos judiciales específicos que será aprobado y será autorizado e instruido a través de una minuta de instrucción que firme la procuradora o el procurador general del estado. Una vez realizados estos pasos previos, ya ingresamos a las etapas y los procedimientos del proceso de evaluación. La primera etapa de planificación se refiere a los primeros pasos del proceso de evaluación que corresponde a la designación de los abogados responsables de esta evaluación, la elaboración del plan de trabajo donde se establece el objeto, los objetivos, el alcance, la selección de los procesos, la metodología y el cronograma de ejecución de la evaluación. Y finalmente se aprueba este plan de trabajo para ingresar a la fase de ejecución. Ya en esta fase de ejecución se realizan las siguientes acciones. Se comunica el inicio del proceso de evaluación a la máxima autoridad ejecutiva de la institución, entidad o empresa que va a ser auditada. Se genera una reunión de coordinación donde se comunica el objeto, el alcance, la selección de procesos, la metodología de la evaluación y la fecha de corte del relevamiento de la información que se vaya a evaluar. Se realiza el relevamiento de la información de las acciones jurídicas y de defensa en la unidad jurídica, también en sede judicial o el ministerio público para recabar toda la información que corresponda. Posterior a ello, se elabora el proyecto de informe. Una vez que se tenga el proyecto casi final de este informe de evaluación, se realiza la reunión de comunicación de los hallazgos y observaciones donde podrían modificar algunos aspectos específicos. Por ejemplo, si no se ha presentado un recurso de impugnación, tendrá que observarse que haya un informe de justificación que refiera la impertinencia de presentar un recurso conforme la ley SAFCO y el reglamento de responsabilidad por la función pública. Posteriormente a ello, ya con un proyecto final de informe, se hace un control de calidad sujeto a un conducto regular que es a través de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención. Finalmente, se emite este informe de evaluación y se remite el proyecto de recomendación procuradurial o la nota de inexistencia de observaciones para que la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención informe al Procurador General del Estado los resultados del proceso de evaluación a nivel nacional y solicite la emisión de las recomendaciones procuraduriales que correspondan. Finalmente, una vez suscritas por el Procurador General del Estado, se ingresa a la fase de comunicación que, como hemos revisado en el marco del Decreto Supremo 2739, tiene un plazo de 30 días la máxima autoridad ejecutiva para responder a la recomendación procuradurial que corresponda, ya sea aceptando o observando las recomendaciones procuraduriales. Y, en caso de que no exista algún pronunciamiento, el Procurador General del Estado puede iniciar las acciones que correspondan. En caso de observaciones a la recomendación procuradurial, la Procuradora o el Procurador General del Estado recuerda a la máxima autoridad ejecutiva las responsabilidades por la función pública en la defensa legal del Estado. Además de estas tres fases propias de la evaluación, este reglamento también ha regulado la implementación de las recomendaciones procuraduriales, estableciendo un procedimiento del informe de los resultados de la implementación y, además, la verificación de estos resultados a cargo de la entidad que ha evaluado a una entidad, ya sea de carácter nacional o de carácter departamental. En caso de que no se verifiquen la implementación de resultados conforme las recomendaciones procuraduriales emitidas, la Procuraduría General del Estado puede instar a la máxima autoridad ejecutiva al inicio de las acciones pertinentes contra los responsables que no dieron cumplimiento a la implementación de la recomendación procuradurial aceptada. Finalmente, este reglamento también ya establece todos aquellos instrumentos que son parte del proceso de evaluación. Entre ellos tenemos la minuta de instrucción, el informe de justificación, el memorándum de designación del abogado responsable, el plan de trabajo, la nota de comunicación del proceso de evaluación, el acta de reunión de coordinación, el acta de apertura del relevamiento de información, el formulario del relevamiento de información, el acta de cierre del relevamiento de información, el acta de comunicación de los hallazgos y las observaciones, el informe de evaluación, la recomendación procuradurial, la nota de inexistencia de observaciones, así como otros instrumentos pertinentes. Gracias. 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 Gracias.